Hola a todos, bien, acabo de terminar un nuevo juego, un rompecabezas, lleva cuatro piezas y a este le voy a llamar el 2-3-4 y se los explico. Bueno, la unión entre cada una de las piezas va con cadenas, aquí hay dos cadenas, aquí hay tres y en esta de abajo hay cuatro, he metido la cadena, que es el señuelo, la trampa que hay que conseguir sacar y meter, y llevo aquí como media hora y todavía no he sido capaz de volverla a sacar, por lo tanto, un juego de dificultad bastante amplio. Repito, dos cadenas, tres cadenas y cuatro cadenas, y la verdad que me estoy rompiendo la cabeza. Muy bien, pues muchas gracias, ya les explicaré cómo lo he montado, pero primero voy a intentar solucionarlo. Italo en la presión de una bombaza pero también junto a las pinzas de piernas y 好. Quiero mirarles para mostrar su espembola y Fourier para saber más. Hoy voy a ir ponernos a por la minera, a por lo menos que ya hits también os sub receptionowitz ahora sí, sí, yo me lembro que bisogna poco más detrás de tres y un poco más es impresionante el lío que he hecho aquí de cadena y me parece que no va a haber más remedio que soltarlo por aquí y luego estudiar la forma de solucionarlo pero vamos complicadísimo hasta más no poder y estos son realmente los que a mí me gustan por su complejidad y porque luego hay que memorizar cada una cada uno de los movimientos y cuando se lo damos a alguien pues no lo ha hecho un nudo así de esta forma y ahora hay que conseguir soltarlo que es impresionante la que he liado aquí y por ahora no hay forma de sacarlo pues estos son los juegos que tienen reto que a mí personalmente me gustan y que me puedo pasar horas solucionando bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo